Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 9 de nuestra serie de Portal Knights Y chicos, estamos en una nueva dimensión que ni siquiera yo sabía que tenía, ahora lo explicaré Pero antes de nada, son las 1 y media de la mañana, vale, ya sabéis que tengo últimamente el horario un poquito trastocado Por tema de directos y sabéis que no he dormido algunos días Y hace 2 horas que he subido el episodio de Forayer, al acabar el directo y tiene ya 22 likes No sé que os está pasando, no lo sé, pero ojalá que siga así por el resto del año Porque madre mía chicos, no sabéis lo guay que es ir al vídeo y ver que tiene 20 likes en menos de 2 horas Cuando los vídeos de, antes del 2020, el último vídeo, creo que yo, creo que no llego ni a los 15 likes Es que no lo sé, pero que, ya está, me estoy poniendo nervioso Bueno pues chicos, bienvenidos, hay mucha gente nueva también de los directos Bienvenidos a la serie de Portal Knights, vale Ya sabéis, en el episodio anterior, bueno, los viejos, los nuevos no Que hicimos como un ataque de piratas Bueno pues ahora me he metido y me he dado cuenta de que había un nuevo, esto de aquí es la primera vez que lo veo No sé si ya lo teníamos desbloqueado, creo que no Pero, ah, creo que es el portal de abajo del todo Que no lo llegué a cruzar como tal Por lo tanto lo desbloqué, pero yo me teletransportado, vale No he cruzado el portal, vale, el del episodio anterior Pero creo que llegaríamos a esto Y bueno, esto me gusta, lo primero para construir mi casa Es un bioma verde bastante bonito y hay un ataque de plantas Así que, como podéis ver arriba, mata a 10 flores abrasadoras Y derrota a 10 flores oscilantes Vamos a ver unas cuantas, vamos a ver como van de tema ataque Cuanto daño hacen, como atacan Para que veáis como mato a las primeras Y luego pues el resto ya obviamente, como esto tardaré la vida y media Pues ya lo quitaré Esa era una abrasadora Y tenía como el centro amarillo Y este lo tiene naranja, ¿no? O rojo Por lo que parece, ah, estas flores ya las hemos matado Son las que explotan Es decir, hacen así y luego explotan ¿Eso verde? Pues no Oye, que coste que la otra roja ha hecho un boquete ¡Oh! Nuevo material Material azul ¿Habrá aquí hierro? Vamos a comprobarlo en un momentito A ver, ¿dónde está? Materiales No, vaya Cuarzo eléctrico bruto Vale, ese creo que es el material azul Porque si no, no tiene sentido Mira, aquí tenemos un poquito Vamos a picarlo A ver Cuarzo eléctrico bruto Sí, esto es cuarzo eléctrico bruto ¿Para qué sirve? Pues ya lo descubriremos en un futuro Pero mientras tanto, chicos Voy a hacer un corte No lo voy a coger Porque ni siquiera si lo necesito Y voy a liberar esta isla De las plantas esas Porque en el episodio Este No vamos a pisar esta isla No Bueno, ya la estamos pisando Pero solo para la misión de las plantas Ahora cuando acabe todo Entendréis A ver, chicos No tenía intención de lutear esta mazmorra Pero Acabo de ver No voy a bajar, eh Pero he visto Estaba dando vueltas Y desde arriba Desde la isla esa de enfrente Que tengo que ir a matar dos plantas Me he dado cuenta De que aquí había un cofre Así que ¿Por qué lo iba a dejar cerrado Si no hay que hacer nada? Y ya está Ahora voy a seguir matando plantas Pero también os digo Que llevo aquí un buen rato Dando vueltas Y no las encuentro Lo peor es que tengo que matar Todavía cuatro Entonces, pues Aquí habrá otro Madre mía Todos los cofres que vea así a la vista Me los llevo del tirón ¡Hierro! Es verdad En la episodio anterior También conseguimos hierro Igual podríamos chetarnos aún más ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Evento completado! Ahora sí Ya estaría Chicos Completado Subida de nivel encima Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno Tenía pensado otra cosa Pero Como me he acordado que tengo hierro Voy a volver a casa Rápidamente Y voy a intentar Mejorarme la ballesta O mejorar algo Con el hierro que tenemos Porque igual podemos hacer algo Algo guay Y luego Ya después de esto Ya sí que iríamos A donde quiero ir Que no os lo quiero Decir todavía Y chicos Me creía que lo de Tantísimos likes Era nuevo Es decir Que era Algo que Que ha empezado a pasar en 2020 Pero ha sido Y mirar En el vídeo anterior De Portal Knights Para leer los comentarios Y resulta Que tiene Que tiene 24 likes Sí 24 likes Tengo la duda existencial De si es un bot En plan De si son multicuentas Que pueden Pueden ser Para que engañarnos Pero Si no lo es Si no lo es Flipo O sea Si no lo es Bueno Vale que estoy todo motivado Muchas gracias Por los 24 likes Antes de nada Y un saludito Para Wifi Para Miguel Para Bingo Para un canal de gameplays Tiziano Y Carlos Charly Muchas gracias chicos Por vuestro comentario Y bueno Ahora Que es lo que vamos a hacer Por aquí Pues mirad En primer lugar Lo que vamos a buscar Es como hacer el hierro Vale porque no lo encuentro Como tal Si yo vengo por aquí Horno Solo tengo esto Vale No encuentro Donde puedo cocinar el hierro Hay dos teorías Una Que tenga que mejorar Que tenga que mejorar El horno Vale U otra Que tenga que desbloquearlo De alguna manera Entonces ¿Cuál es la La buena? Pues no lo sé ¿Qué queréis que os diga? No sé tampoco mejorarlo Como no sea por aquí No, no Banco de trabajo No Ni idea Pues nada No vamos a poder hacer hierro Así que vamos a tener que volver Ah no Mira si Horno 2 20 de basalto Vale 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 Bueno Pues vamos a tener que buscar Un mundo El cual Tenga basalto Pero bueno Eso es lo de menos Venga Vamos a venir por aquí Da igual No vamos a mejorar La ballesta Y lo que tengo pensado Hacer en el episodio De hoy Es ir a la isla De navidad Que quedan 3 días Para que se acaben Así que quizá Podemos visitarla Hoy En este episodio Y quizá En el que viene Vale Entonces vamos a echar un vistazo Ver que es lo que hay Por aquí Esto no es Ah no Si De aquí Tenía que entrar Por aquel portal Del fondo Y ir a la nueva dimensión Aquí yo cogí un montonazo De carbón Todo esto Lo vacié Me diré como 10 minutos Picando 300 de carbón O así Pero bueno Vamos a subir Y vamos a ver Si ahora si que podemos Sobrevivir Porque si os acordáis Los dondes esos Me metieron un porrazo Los que había en esa dimensión Que me dejaron Vamos Torto Del puñetazo Que me dieron en la cara Entonces Mi intención sería Ir Completar La única misión Que hemos cogido de ahí Que sería La de La de los gorritos de navidad Y una vez que completemos Eso pues miraremos A ver si es que hay más Pero bueno Pues aprovechando que es Año nuevo 2020 Antes Antes de nada De meternos por aquí Feliz año A todos Aunque ya lo he dicho En casi todos los vídeos Pero bueno ¿Me has traído algún sombrero? No Pero te los voy a traer Señorito Entonces Lo único que vamos a tener que hacer Es matar muñecos de nieve Entiendo Ah, ostras Con la ballesta esta Les hago menos daño F Se me ha congelado Que se vuelve inmune Me voy a poner el arco Para matar a estos bichos Porque si no Vale, un gorrito El arco lo llevo encima Sí 47 Vamos a ver Que hace más daño 60 Vale, esto hace un pelín más daño Tampoco es que sea mucho Pero bueno Ahí está Pues chicos Simplemente voy a estar Así un rato Consiguiendo los gorros Y vamos viendo A ver Tengo el inventario lleno Voy a vaciar Y vamos viendo Jo, jo, jo Santa Claus está en casa Sómate a la ventana Belén Campanas de Belén Ah Ah Sómate a Ah Está cantando villancicos Qué guay Madre mía Pues sí que se han metido En la Navidad No, los del juego No hay más misiones Al menos que yo sepa A mí no me traen regalos Vaya caca Ah, pues sí Entonces puedo romper los regalos Y mangarlo todo A ver Señorita Mira, este regalo Que es más grande Para mí Oh Brasero Oh De caramelo Pues este también Ay, la leche Un regalo Y un pregamino Porque tengo el inventario Tan lleno Va Vacíate Nueva destreza Al nivel 15 Maestría de pociones Pues ya está No sé lo que hace Pero bueno La he cogido Que era gratis Oh No No No, 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 no Pero, pero A ver, a ver O sea Me está vendiendo un traje de Papá Noel Y pretende que no lo compre A ver, a ver, a ver Venga Vamos a sentir las cositas Que no las quiero para nada Venga Que sí Quiero el reno Quiero el sombrero rojo Quiero los pantalones Y por qué no tengo más inventario Ahora te sigo comprando No te preocupes Voy a prender el gorrito Para poder construirlo Y vamos a Venir por aquí Vanidad Y nos vamos a equipar El disfraz de Papá Noel Esto también te digo Que lo teníamos que haber hecho antes Para Navidad Pero es que Yo soy tonto Y lo compro después Máscara de Rudolf Vale Prefiero la máscara antes que el gorrito Pero el gorrito también lo voy a comprar ¿O no? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Eh Soy un elfo Eh Ahora soy Rudolf Dame, dame lo otro También me lo llevo Dame la gorra Ala Comprita Lo siento mono Pero durante el episodio de hoy Y el que viene Hasta que se acabe Navidad Tú Vas a ser un reno Ala Ya está Y todos estos los matamos Que aún nos faltan unos cuantos gorritos Que conseguir Madre mía Que guay Voy Ay, que estamos abriendo los regalos No sé muy bien para qué sirve el El material ese Cemento Pero bueno Lo vamos a tirar Porque es que no me coge en el inventario Desbloque de cemento verde Hay cemento de todos los colores Dentro de los regalos Pero es que No me coge Entonces pues Los estoy dejando por aquí Vale Estamos aprendiendo los crafteos De todos los ¡Ay! Que susto Me he pegado la leche No me lo esperaba En los regalos También hay unos pergaminos Que nos están enseñando Los crafteos De De los De los cementos Así que no hay problema Si los tiramos Porque algunos de ellos Ya los podemos construir Madre mía Madre mía Pero tú no irás al gimnasio Todos los días ¿No? Pues no Hoy te he matado yo Y no voy Pringado Me falta Un gorrito Una vez coja Todos estos Venga Dámelo Dámelo Una vez matemos a este Si nos da el gorrito Ya lo tendríamos Porfa ¡Perfecto! Trece gorritos Pues no Ya teníamos los doce Misión completada Vamos a ver si ya Acaba la dimensión como tal Aunque seguramente Haya más tiendas Ah pues no Solo hay uno Hay más NPC Con lo cual no hemos hablado Hay una torre Seguramente dentro de las casas Habrá más regalos Pero ya vendremos Una vez vací en mi inventario Porque vamos a encontrar Muchas recetas Del cuarzo Eso y como se llame Del suelo Y no tengo inventario Ahora mismo Así que ya vendremos Se lo merecen Encontré esto en la basura Te lo puedes quedar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Me das una estrella? ¿Me das una estrella La cual me regalaron 20 En un buzón? Madre mía Me siento estafado Venga Dámela Anda Por pena Y encima me ha dicho Que lo encontró en la basura ¿Sabes? Increíble Y ya está Ya no hay más misión Esto es todo ¿En serio? O sea Un mes entero De evento Para esto Ya está No hay nada más O sea Una misión De matar A 12 bichitos Y aparcado Es decir Que es un poco aburrido ¿Vale? La misión De matar Bichos Pues muy repetitiva Y muy aburrida Y mucho más Si quieres Hacer un vídeo Como yo Porque lo tengo Que estar Cortando Para que nos aburré Vosotros Pero Pero A ver Un mundo entero Para un mes de navidad Que son fiestas Y lo único que traes Es una misión Y mucho material raro Que nadie quiere Increíble Vamos a tirar Todo esto ¿Veis? Me están dando Los crafteos De todos ¿Vale? Y los bloques Como tal Pero yo busco Los crafteos Para poder Construirlos En un futuro Porque es que No tengo No tengo espacio En el inventario Entonces habrá Que encontrar Todos Que seguramente Abriendo Todos los regalos Que pueda haber Por aquí Consigamos Todos los Los crafteos Pero habrá que Encontrarlos Porque estarán Escondidos Y los regalos Que me estoy Llevando también Que no son pocos Bloque de cemento Fuera Bloque de cemento Verde Fuera Vale Y así nos vamos Llevando todos Los regalos Pues es que Chicos No sé muy bien Cuanto llevo Llevo porque he estado Haciendo unas cuantas cosas Más cemento Que no quiero cemento Hombre Toma Para ti No sé muy bien Cuanto llevo Pero tampoco Quiero teneros aquí Aburridos Y es que no hay nada Más que ver Es que como podéis ver Tres casitas Con regalos dentro Los coges Te dan recetas Y materiales Y poco más Así que creo que Nos va a tocar Ir a la A la dimensión Donde hemos empezado Al final Si que vamos a poder Visitarla En este episodio Y en el que viene Pues Aquí ya no volveremos Es que tampoco Hay nada que hacer Por aquí En las vueltas Que he dado Lo único que me he encontrado Son casas Que son las que estamos saqueando No saqueando no Estamos cogiendo cosas prestadas Luego las devolvemos Una vez que acabe la navidad Una vez que acabe la navidad Venimos aquí Y lo devolvemos todo Sería una pena Que cuando fuésemos a volver Ya este mundo No lo estuviera Pero mientras tanto Mira aquí hay más regalos Pues ya está Pues voy a buscar Todos los regalos Todas las recetas Que pueda aprender Y nos vamos Al siguiente mundo Ojo Si aquí no hay nada ¿Qué? Míralo Mira esto Un NPC escondido Chicos Me he metido en una cueva Y he escuchado Un Chris Este es Santa Claus Mírale Está hasta vestido Y todo de la ocasión Madre mía De Santa Claus A Xerox Santa ¿Cómo estás señor? ¿Qué hacías aquí escondido? Llegas justo a tiempo Esos malditos monos verdes Me han secuestrado Y me han encerrado aquí Te lo puedes creer Y además Me han robado mi bolsa roja grande Puedes ir a buscar No Las misiones de buscar cosas Es lo más horrible Que hay en el mundo En todo el mundo He vuelto a escuchar Otro sonido Ah pues no Resulta que no estaba escondido Que se podía ir por ahí Bueno Yo he hecho aquí un boquete Porque lo he escuchado Y he caído encima Vaya hombre Yo que tenía mi ilusión Estaba buscando regalos Me he caído por ahí Y digo pues nada He encontrado un easter egg Pues no No he encontrado nada Y ahora donde le eches Encuentro yo la bolsa del Santa Claus Este hombre A ver Pues esto Que este mundo va a desaparecer Como tal Puedo ensuciarlo un poquito Construyendo una torre de tierra Me subo al tejado Y observo desde arriba A ver Que es lo que Si desde aquí arriba Encontramos alguna de Anjun O alguna casa Que no haya visitado Allí seguro que hay más regalos Es más Voy a ir para allá He visto ahí una casita ¡Espera! Míralo 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 Flipa Pues ya tenemos la bolsita de Santa Ya está Madre mía Madre mía Y este nivel de construcción Vale pues Santa Claus Voy a volver con tu bolsa Igualmente iré a la isla esa Que había ahí enfrente Que seguramente Haya algún regalo Que abrir Venga Párate Antes de nada Antes de hablar con él Vamos a vaciar cositas Que cositas podemos tirar Para Para coger las recompensas Obviamente Entonces Vamos a tirar la madera Que la podemos encontrar En cualquier momento Y el bloque de más alto Mi pesado El bloque de más alto Mi pesado Porque necesitamos más Temía que nunca te ¡Oh! Mi regalo ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ahora tengo un reino Pero con una nariz roja Esto es increíble Dame, dame ¡Oh! 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 ¡Qué coseta! Pero qué pasía bonito ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Ahora no, para ti Que era un reino A ver, ¿qué es unido Hace los renos? ¡Pan 5! 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 Chicos ¿Alguna vez habíais escuchado a vuestros padres roncar? O a vuestra abuela o yo qué sé Pues mirad Un reino hace el mismo sonido Escuchad esto, por Dios ¡Pan 5! ¡Pan 5! ¡Pan 5! No sé por qué me imaginaba a mi madre durmiendo, roncando Eso es un cerdo Intentaba imitarlo F A ver, otra vez, otra vez Esto quiero prender yo a hacerlo ¿Dónde están mis regalos, señorita? Ahí está Dame Dame todo Esto es un atraco Vaya, hombre He encontrado dos recetas Y ya tengo las dos Vaya cacota Pues nada Chicos Vamos a volver Al otro mundo Ya digo No sé cuánto llevo Pero igualmente Creo que nos da tiempo A un pelín más ¿Vale? Es decir Puedo ir por aquí Luego visitar este Uh, nos queda poquito para la siguiente Para el siguiente jefe, eh Bueno Venimos por aquí Viajar Y vamos a hablar Con los NPCs de esa isla A ver qué es lo que nos pueden ofrecer ¡Hola, señorita! Oh, señor Perdón Señorito Vaya Así que dices Que eres un caballero guardián, eh ¿Por qué no me lo demuestras? Derrota a los monstruos del foso Como sólo un verdadero caballero guardián podría Ostras, pues antes los he matado a todos Por lo menos tienes la actitud Ahora Demuéstrame de lo que estás hecho Antes cuando estaba en la misión de las flores Los he matado a todos Podría haber completado la misión Pues nada Es tan sencillo Al tener arco Como quedarse aquí arriba Y ni siquiera ensuciarnos las manos Dejamos el botoncito pulsado Y ya está ¡Hala! Que no te me cures Ratilla Vaya Hola Ay Mamá Hola Hola guapos Soy amigo Soy amigo Pues no ¿No queréis ser mis amigos? Pues os reviento Ya está Nosotros la habéis buscado Toma Tú también Y a ti te voy a dar pal pelo Os he ofrecido mi amistad Y la habéis rechazado Vale Pues ahora Para vuestra casa Que sí, ¿no? Madre mía Si eres enano Ya ni me das miedo Chaval Tú, tortuga Que eres el único bicho que queda Ven para acá Te das pal pelo a ti también ¡Hala! Ya está Eh Aves César Ya está Es que esto me ha recordado a los coliseos En plan ¿Sabes? Cuando se cargaron a todos Y luego decían Aves César o yo que sé Que era lo que decían Bien hecho, caballero guardián No, no Bien hecho, caballero guardián Te has ganado el título Aquí tienes lo que te mereces Gracias Y todo esto me lo llevo ¡Oh! ¡No! Ya sé dónde se consigue el basalto Vale El basalto me quería que había que picarlo Pero no El basalto no se pica El basalto Se consigue De los enemigos El que hemos matado Que es como un totem feo Pues de ese se consigue O creo Eso creo, ¿eh? No estoy seguro Bueno Una misión completada Creo que solo hay dos Así que vamos a buscarlo Y también tengo localizado El siguiente portal Así que nos vamos a poder ir Sin problema alguno Así que Madre mía Es que me encanta Mi trajecito de navidad ¡Hola, señor! Esta mazmorra da mucho más miedo De lo que pensaba Y además He perdido mi varita de fuego suprema ¿Me ayudas a hacerme con una nueva? Aceptar ¡Mil gracias! Prometo no volver nunca ahí abajo De todos modos Tengo alergia al polvo Es que Claro, a cada uno le pongo la voz que le pega ¿Sabes? Ese Es como un mago Los magos como Tienen poder Pero no fuerza Entonces pues una boda así más Más finita Bueno, que se le ha caído la varita por aquí Que vengamos a buscarla ¡Hola, esqueleto! Adiós, esqueleto Hay que ver Xerox Santa está en casa ¿Tu regalo? Un palo en la cara, chaval Vaya Va a tu casa tú también Vais a morir todos Toma ¿Tu hermano también quiere regalo? Pues toma Hala, toma regalo Y las muelas tuyas me las llevo No, líquido este Joder, macho Esto de tener el inventario lleno todo el rato Es un tostón Vamos a tirar tierra, chicos Ya está Diente antiguo Pues ya está No llevamos el diente de la momia esa ¿Tú también quieres regalo, dices? Pues toma Vale Dos portales Aquí tenemos uno Vamos a activarlo Vamos a encenderlo Y no lo vamos a cruzar, ¿vale? Lo voy a encender Porque una vez que coloco los bloques Aunque no crucemos Es que no quiero bajar Es que no quiero bajar Porque no sé que me voy a encontrar Si luego voy a poder subir Entonces, con que yo solo Activar este portal Ya podría viajar Sin necesidad De... Vaya, hombre Vaya Me lo han mangado Pues voy a tener que bajar A recogerlo ¿Veis? De esto tenía miedo de bajar Y voy a tener que subir Estropeando algo Ah, bueno, mira Puedo subir por aquí Menos mal, han pesado bien Entonces No lo voy a cruzar Porque... Entonces No hace falta Cruzarlo Porque una vez que lo activemos Si venimos por el mapa Ya lo tenemos desbloqueado Y ya podríamos viajar Sin la necesidad De entrar por el portal Así que lo vamos a volver A cerrar Y ya lo hemos desbloqueado Luego, el otro Sí que está arriba En la superficie Sé que hay dos Pero bueno Mi objetivo ahora Es completar la mazmorra Encontrar la varita del mago Y creo que sería suficiente Por este episodio Madre mía De bichos que hay por aquí Entonces Creo que esta es la última sala Como que hay muchos enemigos ¿No? Tiene toda la pinta Los esqueletos Son muy indebles O sea No me esperaba Que tuvieran tan poca vida Si es que me los cargo De tres flechazos Pues ya está Aquí tiene que haber Algo escondido Pica la cruz Y la varita Encontrarás ¿O no? Igual lo que encuentras Es tierra Si los anda Que tú también Anda narices ¡Oh! No me caí de milagro Vale Pues por aquí no hay nada Mago Hijo Yo no sé Donde tú has metido Tu varita Pero Aquí no está Señor mago Tu varita No está por aquí Ah vale Que hay otra puerta Vale vale Es que chicos Había recorrido Toda la mazmorra Antes Y no había encontrado La varita Entonces pues No sabía donde estaba Creo que voy a empezar A pasar de los bichos Me da pereza matarlos Y más con un arco Ahí va Mira de ahí Uy Esto si que lo voy a coger todo Madre mía Madre mía Se me olvida que no tengo daño físico Ah no Si son hechizos verdes Pues ya está Vámonos de aquí Y cierra Ciérrale la cara Ciérrale la cara Ahí está Me creían que eran planos Para desbloquear algo Pero no Resulta que no No Hombre no He salido por la entrada Hola No 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 Era por ahí Era por ahí Corre 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 Me creía que eran planos Para desbloquear crafteos nuevos Pero no Simplemente eran hechizos Los cuales no utilizamos Así que no creo que haya ningún problema La primera mazmorra Que Uy Que susto Que veo que sube Y no baja O sea normalmente las mazmorras Hay que bajar hacia abajo Pero no En este juego se sube Hacia la nada Anda mira Aquí está enterrada la cueva La varita Aquí la varita Yo ya no sé Si sigo en la cueva Si no sigo en la cueva Donde está la varita De este men Hombre Vaya Chicos Tenemos un problemilla técnico O al menos eso creo Y es que como que El lavador La mazmorra esta Se ha generado mal Como que se ha mezclado Se ha fusionado con la tierra Y tenemos cosas Bloqueadas Entonces He estado mirando en internet Me has conseguido No Como era la voz de este tío Me has conseguido Una varita No Cada vez le pongo Una voz diferente Me has conseguido Una varita De fuego suprema Aunque sea vieja Me servirá Vale Pues señor Te voy a meter así Con el pico en la cabeza Y Y No Vamos a volver a casa Fortaleza de orcos O no se vuelve a casa Mamá Pero que haces aquí Pobrecita mi abuela Que no podía respirar bien Lo que tenía pensado hacer Era Básicamente Craftear la varita Vale Porque he leído Que se puede hacer Con la clase de mago Supongo que necesitaremos Una mesa nueva Para hacer varitas Pero que se puede construir Vale Entonces es lo que tenía pensado hacer Mirad como hacerlo Pero esto de que ahora Hay aquí un evento El cual no tengo ni idea Y Mejor que lo otro es Fortaleza Ahí está Ya la he encontrado Mejor un evento Que ponernos a hacer crafteos Que queréis que os diga Va a acabar el episodio Por todo lo alto Matando orcos En su fortaleza Vamos para arriba Ya llegó Xerox Santa A la fortaleza de los orcos Ya se va Xerox Santa De la fortaleza de los orcos Ah vale Que hay que matarlos Pues sí Ya ha venido Xerox Santa La verdad Me había subido a todo lo alto Para matar a los orcos gordos Pero me he dado cuenta De que reclama su recompensa Es decir No hay que matarlos Hay que venir por aquí Hacer la ratilla Tal cual Y mangarles el cofre Ya está Ala No Uy 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 Un peto un peto Uy y muchos hechizos Que tiramos Que tiramos Que tiramos Ya se como lo vamos a matar Tu Toma Un globito Un globito de agua Ok Pues resulta Que Hemos conseguido Una armadura O sea Estos bichos están tan chetados Y son a un nivel tan alto Que lo que me han dado Es Primero Me han dado los bloques verdes Que son los del segundo boss Es decir Una vez que matemos al segundo boss Ya empezaremos Hemos empezado por azules Luego amarillos Y luego verdes Ya tenemos un bloque verde Y no me sirve para nada La verdad Y luego me han dado Una armadura Un peto Y unos pantalones Los cuales no me puedo Si si me llevo al peto Los cuales no podemos Equiparnos Hasta que no seamos Nivel 16 Si no me equivoco Por lo tanto Vamos a subir hoy Ya O sea Vamos a matar a estos bichos Y vamos a subir Y nos los equipamos Así que chicos Bueno Ver despediendo por aquí el episodio Ha sido un tanto productivo Pero no productivo A la vez Un tanto entretenido Pero no entretenido A la vez Ha sido algo muy raro Como que hemos avanzado mucho Pero de forma poco eficiente Y hemos estado mucho tiempo Porque llevo una hora Pero sin estar mucho Porque había muchos cortes ¿Sabes? Pues eso Que no se como habrá quedado el episodio No se como ha quedado Creo que ha quedado divertido Pero no lo se Hasta que no lo había editado No se que decir Os voy a matar a otro bichaco de estos Para subir de nivel Y así Este pergamino No os preocupéis Que lo he tirado yo Que es uno que ya tenía repetido Ah Que vienen a atacarme Pero yo soy pacífico hombre Mira yo mato a este nanito A los grandes no A los grandes no tengo ninguna intención Soy inocente Subo de nivel Subo de nivel Le he dicho Súbeme ¿No me suben? Sí Vale Un poquito más Pues nada Entonces si que te voy a matar a ti Por pesado Me subo aquí Y a campear Bueno He encontrado la manera perfecta Para cargarmelos O sea Cuando Cuando No te tienen al alcance Y les estás disparando Lo que hacen es Es protegerse Entonces lo que estoy haciendo Los he juntado aquí todos Y estoy disparando sin parar Pulsando el tabulador Para que En plan Como que si los tengo En la mira Se cubren Entonces lo que hago Es cambiar al siguiente Se dejan de cubrir Y vuelvo a ellos O sea me estoy mareando bastante Pero bueno Así es como me voy a cargar a todos O igual no me cargo a todos Con esta experiencia Debería valer Perfecto Nivel 16 Ahora sí Vámonos de aquí Que estos tíos están muy chetados Estos son como en las discotecas Los que están en la puerta Pues igual Pero estos son más chetados Más gordos y más feos Entonces Vamos a chetarnos A más no poder Vamos a retirarnos Donde no haya ningún bicho Abrimos La B Hemos subido de nivel Por cierto Más daño con arco Y venimos por aquí Porque nos vamos a equipar Un pedazo de peto Que nos ha subido en 73 Y unos pantalones Que están chulísimos Y chicos Ahora sí Me despido Como siempre Espero que os haya gustado Un comentario Un like Se agradecen Y también recordaros Que este 24 de enero Va a haber un vídeo Muy especial Y ya sabéis Que lo voy a repetir En todos los vídeos Hasta el 24 de enero Especial Para mí Ojalá que este vídeo Consiga un montonazo de likes Ya veremos Este creo que sí Que lo voy a subir a las 6 Y voy a ver si realmente Lo que hace que le deis like Es que lo suba a las 11 Después del directo Haré unas cuantas pruebas Y ahora sí chicos Me despido Como siempre Un comentario Un like Se agradecen Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Que os hayáis entendido Y ahora sí Adiós Adiós Adiós